Son más de tres alcaldías en el departamento de Morazán que están cobrando impuestos a transportistas de mercadería por cargar o descargar en los municipios. El 24 de enero la municipalidad de Yoloayquín giró una circular para informar que, a partir de este mes, estos tendrían que cancelar dicho impuesto. Los transportistas mencionan que son cuatro dólares que la comuna solicita para que se cancelen y puedan ingresar con sus productos. A las tiendas, nosotros abastecemos todas las tiendas, entonces ese es nuestro trabajo aquí, venirle a proporcionar el gas a nuestros clientes, pero de un tiempo para acá nos están notificando de que tenemos que pagar un impuesto por venir a repartir el producto. Entonces lo que nosotros sentimos y no estamos de acuerdo es que no sé si será correcto o no lo que la alcaldía está haciendo, porque eso nos afecta directamente a nosotros. Además, ellos dicen que los más afectados con estas medidas serán los consumidores finales, pues este recargo se aplicará al consumidor. También al del negocio, porque si nosotros no venimos a proporcionar el producto, ellos van a tener que irlo a traer hasta allá y por ende van a tener que cobrar un costo más adicional. Nosotros en este caso nos están cobrando cuatro dólares por la entrada al municipio. Imagínense que si nosotros entramos tres veces a la semana, son 12 dólares los que hay que cancelar. Entonces, y no está en nuestras condiciones para poder estar cancelando ese impuesto. Los empresarios piden que la comuna presente una buena planificación y además ahora una buena administración de estos fondos, pues no tendrán excusas para realizar obras. El sectoral, que pasa cualquier transportista, sería bueno un impuesto, pero justo planificar bien un plan, como se podría hacer, pero solo por así decir, vamos a cobrarle cuatro por cada descargador que venga a descargar mercadería y hay quienes que vienen a descargar tres veces por semana. Y vaya, yo estoy en la orilla de la carretera, adentro están otras tiendas y todo eso. Tiempo atrás nos incrementaron el impuesto, pero vaya, nosotros estamos de acuerdo, porque son impuestos municipales, pero queremos que vean, que hagan obras también en el municipio, porque no se ve nada. Entonces, lo que queremos es que se vean obras también. Ante esto, que denuncia la población, quisimos entrevistar al alcalde, quien dijo no tener acceso a la información, pues únicamente quien podría hablar era la encargada de Catastro. Con imágenes de Brian Vázquez, para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.